Como verás, esta es mi forma de actuar No es una excusa para ahora mostrar mi determinación Los que se burlaron de mis sueños en verdad me lastimaron Pero aún hay personas que siempre me ayudarán a mejorar No te presiones demasiado, al día siguiente podrás continuar No importará cuántos esfuerzos hoy, el mundo eso no lo nota No importará cuánto hablemos de amor, a la maldad eso no erradicará No importará cuántas veces peleemos, mientras los pensamientos ordenamos Te ríes por no entender esto Porque yo quiero reírme con fuerza Gritaré una y otra vez Parando el lloriqueo Mientras avanzo un paso a la vez Llegaré sin dar un paso atrás Dando todo mi esfuerzo Mostrando que así es como soy yo Superaré aquel límite que he alcanzado Y para todos aquellos que siguen mis pasos Nada los detendrá No importará No importará No importará Mientras avanzo un paso atrás No importará Gracias por ver el video